No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos, mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible, mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto pero quedarme en vos, mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos, mi estrategia es en cambio más profundo y más simple, mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto por fin me necesites. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo, si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio, a pesar de la veta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo, si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo, pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted, es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo y cuando digo esto quiero decir contar aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda apresurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!